21 personas han resultado heridas en una nueva oleada de ataques rusos contra rascacielos de la ciudad ucraniana de Kharkov, según las autoridades locales. Hasta 60 residentes fueron evacuados de la zona, donde un edificio de 16 plantas y otro de 9 sufrieron daños críticos. Kharkov ha sido un objetivo habitual de los ataques rusos desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el ataque y reiteró la petición de su gobierno de obtener capacidades defensivas de largo alcance de sus socios occidentales. El domingo, Rusia también lanzó un ataque con drones que dañó infraestructuras energéticas en la región central ucraniana de Poltava y en la ciudad septeptrional de Shotska, según las autoridades locales. Moscú afirmó que los bombardeos ucranianos hirieron a 10 personas en la región rusa de Belgorod, en el sur del país.